Bueno, vamos a ver Ruina y Ruala Ruina ¡Oh no! Vale, me va a tocar Me va a tocar estampa Eh... Va a comentar un poquito así brevemente que necesito ¿Vale? Obviamente el Meliodas El Meliodas tengo una maldición con él en la versión japonesa Y es que lo tengo 4 de 6 A base de tickets de la parte 2 O sea, en los tickets de la parte 2 prácticamente Solo me ha salido o el Meliodas o el King Gordo O sea, esos dos No hay más O Meliodas o King Gordo Son los que me salen en la versión japonesa El hijo que estaría bien por dupes Esta Elizabeth ya la tengo Por lo general tengo a todos Dupes de Hellbram obviamente viene bien Arthur sería un dupes porque ya está 6 de 6 Galant no lo tengo Y obviamente dupes del Papucho Scanner Porque es main PvP Y el resto pues la verdad que son Son dupes para la Coin Shop Y subirle la ultimate por lo que es a King Estoy nervioso No estás haciendo los dups Que sí, coño Estoy nervioso Estoy bastante nervioso Porque no me va a salir Entonces vamos a empezar a tirar Para quitarnos ya 3% Como siempre Como el banner de Scanner Como el banner de Scanner No me ha metido animación de los Bain aún Wow Primera multi Se avecinan tempestades chaval Primera multi Estoy bastante nervioso Porque me voy a estampar atrás Vale SR SR 3 SR Esto ya huele Huele bastante mal Huele bastante mal 3 SR Solo Es que ¡Ay! Bueno La primera multi no ha funcionado Pero confiemos en lo que dice Mario De Ojo Ha parpadeado Antes de las 180 No hay Furu Count Esto es una F Bastante Bastante gorda Confianza en lo que ha dicho Mario De que sale antes de las 180 Me ha ganado No hay animación de los Bain Así que Este juego es un poco así Escoria No hay animación de los Bain O no ha salido nunca en todo Ojo Bastantes SR O no ha salido nunca en todo lo que llevo jugado Que puede ser 3 3 2 Seguimos estampando Si de eso se trata el juego ¿No? Carry tira summons Carry se estampa Carry tira summons Carry se estampa Tenía que haber cambiado el título de la transmisión Lo voy a poner de título de vídeo seguramente Carry tira summons Carry se estampa Ya está Porque es un puto desgra... Mira esto Que desgraciados soy Desgraciados soy De SRs O sea, podéis hartaros O sea, de ver SRs Salvo el primer multi ese que ha salido un poco chustero Podéis hartaros, la verdad Lo voy a cambiar a vuestros summons Vale, tenemos una Elizabeth o un Melodias Obviamente va a ser el SR o la SR Tenemos texto en SR Así que va a ser un SR Empate Y... ¡Ojo! Vale, tenemos SR Tenemos en la posición 5 Muchas gracias, Dartas, por esa suscripción Muchas gracias por querer gastar el Prime en este canal Y... Espérate, no Es Meliodas Meliodas... Espérate Puede ser un... Espérate Puede ser un SR Puede ser un SR Bueno, voy a pasar al siguiente Vale Puede ser un SR Que sea Elizabeth o Meliodas Puede ser un SSR Que sea Elizabeth o Meliodas Venga, un Meliodas ¡Sí! 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 Es la primera vez Es la primera vez En todo lo que llevo jugado A... The Seven Deadly Sins Grand Cross En todo lo que llevo Que me sale algo que quiero Con pocas multis Con muy pocas multis, de hecho Es la primera vez que me pasa esto Estoy con suerte, ya ves Ayer me salieron dos LRs en el Dokkan Hoy me ha salido el Melodias ¡Míralo! ¡Qué bonito es! Por cierto Es de mis unidades favoritas del juego No porque sea... Escanor en la Japo Ya bueno, pero La Japo me interesa una mierda Hoy no me bloqueas No, no, no Hoy no Tenemos al Meliodas ¿Vale? Vamos a ludar un poco Vamos a ludar un poco Gracias Mario Gracias Te comí en la... Vamos a ludar un poco ¿Vale? Voy a ludar por el hecho De que tengo 400 gemas Que son bastantes Y me voy a comprar La skin de Meliodas Por 45 euros Dije que me iba a comprar La skin de Meliodas Y me salía pronto Así que me la voy a comprar Porque me ha salido pronto Entonces Cojo un poco la cámara Vuelvo a ser carret chiquito Vamos a ludar un poco Vamos a ludar un poco Pero ya digo Que la razón de esta Es porque está Galant y Escanor Que Escanor me sirven sus dupes Y Galant no lo tengo Y me interesa para la Training Cave Así que vamos a ludar un poco Para vaciar ese... Ese 100% Y ya digo Si salen dupes de Meliodas Perfecto Si salen dupes de Meliodas Perfecto Esto sí que es el SR La skin de Meliodas Vale 27 Ojo Ojo He salido ganando Ganando Económicamente He salido ganando Cuidado 27 euros Saludo a Curve Texto en azul Perdemos Así que va a ser Un SR Y el SR Va a ser Elisabeth Vale Si irá sin las gemas Es la putada Por 27 ¿Más cómo? 27 más 30 gemas A la verga Esto está genial Que las anteriores skins Costaban 45 pavos Y te daban las mismas gemas Esto está genial Por cierto Ha salido SR Esto está genial Pues nada Me va a costar menos dinero El Meliodas Vale Nos quedaría Esta de aquí Que voy a dejar la animación Pues para alargar un poco más El vídeo Antes daban 50 Antes daban 50 Pero te costaba casi que el doble O sea De puta madre O sea Quiero decir Quiero decir Por mí perfecto Por cierto Somos más de 650 personas Muchas gracias Por cierto Muchísimas Muchísimas gracias Y deciros que Os podéis suscribir Porque así Amortizamos un poco el golpe De la estampada Tres Cuatro Vale Bien Garantizado Garantizado Mario ha dicho Que me va a salir Dupe de Scanor A mí me gustaría Me gustaría Que me saliese Dupe de Meliodas De Scanor O el Galán O el Galán Venga Último multi Que tenemos a este banner Y ahora pasaré A comprarme la mierda esta Y a subir Al Meliodas Al 80 Creo que tengo pociones No tenemos pecado Vale Pues no tenemos pecado Por lo menos No tenemos animación De pecado asegurado Que son Las estrellitas Full counter Que son las estrellitas Ahí por detrás Tenemos aquí Mira Kaze Este multi va por Kaze Que ha confiado Él ha confiado En el primer multi Pero No El multi por Kaze No Va a ir por Mario Va a ir por Mario El multi No, no, no Mario ha dicho Que antes de 180 gemas Mario ha dicho Antes de 180 gemas Tú has confiado Tú has confiado En las En el primer multi Pero en el primer multi No ha salido Que yo te quiero Que me he comprado El dorito por ti Me he comprado Dupe del dorito Por ti Al principio del directo Vale Puta mierda Bueno, sí Siguiente Da igual Hemos Hemos ludado un poco Hemos ludado un poco Me da igual ya esto Igual le regalaron Unos subs Pero, tío Pero, tío Que te he dedicado El dupe del dorito Te he dedicado El dupe del dorito Tío Respeta Vale Pues Ya digo Me ha salido En pocos multis Lo que quiere decir Que me voy a comprar La skin Está barata Puede que me compre El resto No prometo nada Pero, por el momento Voy a comprar esto Soy un hombre de palabra No prometo nada